En Zumpalumpas también se ponen trajecito Jailin Calentándose Chile Cajones si quieres Dice Jailin que soy medio alburero No luchan en el estuche ¿Qué tal Brazos? Yo soy Rob de Original Estoy aquí con mi compa Misael ¿Qué nos vas a cocinar el día de hoy? Vamos a hacer una pizza desde cero La vamos a hacer a la leña Vamos a hacer la pasta y la masa Perfecto, corte Vaya No eres el maestro La magia del chef Ahí está Así le hace dominos Con calzador Y listo Estamos a punto de preparar unas pizzas Con el mejor chef del mundo Por lo menos eso estábamos esperando Pero no lo conseguimos Entonces llegó Misael Jejeje Vaya Segunda salida Ay, por permiso Ay Ay, con superman ¿Cómo estás? No mames Qué chingón cabrón De Zumpalumpas también Este, se ponen trajecito y todo ¿Cómo estás Misael? Bien mi hijo Aquí mira Haciendo una pizza Ponle, ponle Ah mira, jitomatito Ahí está Chile Cajones Si quieres Entre tacones Techo ¿Y tú de qué la giras Deilín? ¿Qué estás ayudando? ¿Qué? Yo me estoy limpiando las uñas ¿Estás supervisando? Me quedaron unas malas Deilín Hizo la masa Y se le metió la pinche masa Hasta lo más recóndito de las uñas A ver Ahí está No Yo tenía una amiga que se murió por eso ¿Porque se le metió más en las uñas? Sí, le dio un infarto Ay no, no digas eso porque a mí se me metió bien adentro Estamos en Canadá Ontario Aviso ¿No? No El honor es todo tuyo Y gracias a que soy tan buen pedo Pues estoy aquí Para subirte el rating Me invitaron aquí a estos súbditos Porque después de varios videoblogs Como que están bien pendejos Y no saben hacer ninguna receta Grabé el programa del escorpión al volante Pues ahora sí vas a volverte famoso por fin Por primera vez No sabes picar el tocino cabrón A ver pícalo tú pues Mira Rápido así lo sé Dice Jailin que soy medio alburero Y que ya todo lo que dice se escucha raro Pues es cierto Ya no puedo platicar de nada en confianza Así que sin que suene mal A ver dinos que tienes en las manos Tengo masa y le digo que se metió muy adentro Y me duele Pero de las uñas Se te metió muy adentro y te duele Sí, la masa en las uñas Es muchas veces el problema con las personas Que estaban junto a mí Pero no saben ni que estaban haciendo Tienen una junta Tienen una junta Porque dicen ¿Qué hacemos? No nos salió la receta Ahora ¿Cómo la hacemos para corregirla? ¿Por qué escorpión y por qué dorado? Mira, ¿por qué dorado? Préstame la mano Para que vea el dorado No, no, no ¡Véame! No, no, no Echarle el gusto Pimienta al gusto Échale, 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 échale No, güey No le echaste nada Yo tengo fans Y no tengo trolls Tengo fans confundidos Esas son las diferencias Un poquito aceite de conjolí Pero eso sí Ponle primero el tocino No lo vas a cagar Como en la otra toma Un poquito sal y pimienta Ay, cabrón Bueno Primero iba el tocino, güey Si sabes que mejor Ya sí es un desmadre Y mejor vamos a poner Al pinche Dominos Dice el pinche Rob Yo me chingo Unos pepperonis Unos salamis Yo iba con la mentalidad No voy a hablar de este No voy a hablar del otro No voy a decir Se me olvidó Se me olvidó Cuando estábamos ahí Cuando empezaste a preguntar Cuando me bajé Me habló mi esposa Y me dice Oye Gustavo Pero no hablaste de esto Sí Pero si que Se me fue Se te están quemando Cabrón Se te queman las pestañas Güey Háganlas con cuidado Cabrón ¿Me puedes dejar una pista Para ponerle este arriba? Jailin Calentándose Lo que habían haciendo La sentadera ¿No? Muy bien Las nylons Digo las manos Está haciendo un chingo De frío por acá Y entonces Cada quien está buscando Cómo se calienta Gustavo Adolfo Aguas El escorpión dorado Siempre ha sido grosero En sus presentaciones Y en sus personajes Pero tú nunca Estás haciendo groserías Y no se oye bien ¿Ves? Ahora resulta Que Gustavo Adolfo Es la señorita Modales Oye Misael Ya se nos juntaron Los vagabundos Aquí a la izquierda Mira ¿Qué pedo? Ya armaron En su tambo Una fogata Mira te dejé Encargado acá Y no tampoco Oh todo Quieres que haga Chingada madre Aquí sigue jugando Con la comida El pinche Rob Oh mami ¿Esa quién es o qué? Ah el Jailin Really nigga Ah chingada Yo pensé que era la Kim Dora López Gustavo No te queda hablar Con groserías Tiene usted razón Ofrezco una disculpa No lo han escuchado Qué olor Les vamos a cobrar Le estamos haciendo la cuenta De todo lo que coman Todo lo que consuman Me estaba tratando De hacer una trenza Acá La artista de la trenza Lo logrará Ya me está doliendo Pero no hay pedo Soy machín No te voy a sacar productos Mira te pongo dos No te voy a sacar No te voy a sacar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? Yo me llamo Patty ¿Patti? ¿Pero qué? El Instagram es La Reina del Sur La Reina del Sur Ay cabrón No mames Debo tener aquí Con cuidado Porque la Reina del Sur Me va a hacer Una pinche trenza En el peluche En el estuche Ya trajo material Que le llama a ella ¿Qué me estás poniendo? Pumada Pumada Ay ¿Y lo vas a lograr o qué? Vamos a ver Yo creo que sí A ver Soy como la Mona Lisa ¿No te vas a enamorar más tú Yailin? Yo no la soporto Me estaba viendo Con unos ojos de deseo Se quiere Esas greñas Esas trenzas Se las hizo La Reina del Sur Te dije que lo lloraste ¿Ya vi? ¿Ves que yo tengo un programa Que se llama El Minuto Que cambió mi destino Los sábados A las nueve de la noche Sí Lo ubico Lo ubico Ahí donde va la gente a llorar ¿No? Exactamente Yo me sé hacer un cereal Con leche bárbaro cabrón Así que próximamente Les enseñaré Si es que se portan bien ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? ¡Cállese! Chingada madre Así se dice Te presto una máscara Para que tengas huevos Y después así ¿Quieren ver la sensualidad Hecha mujer? ¡No mames! Vean a nadie Como nunca la habían visto Toda pinche Este Seductora Vean a más hue Pinche Cortes de dinosaurio Cabrón Nos toma Les voy a platicar La época Del show center Cuando Gustavo Adolfo Infante Y los más cabrones Se iban Al after Soy dios Aunque soy dios Perdón Y esos más cabrones Si ¿A poco rajaron todo? ¡A huevo! ¡A huevo! Que sigo Chingona esta morra Que va a deshacer Su pinche obra de arte Para hacer una De escorpión golden Vayan y sigan A la reina del sur Para que Ponganle hashtag Vengo de parte Del dios del internet El del peluche En el estuche Ese es el hashtag Que tienes que usar Para ir a visitarla Y seguirla Ahí está No que no salía bien La reina del sur A huevo ¡A huevo! ¿Qué te pidió? Mira Peluche en el estuche Le quedó ahí Este Pelos del dios Es para que siempre Te recuerde Estoy grabando Ahí está La obra de arte De la reina del sur Mira nada más La E Del escorpión dorado El dios del internet Aquí está El Rob Rob de original Lo volvió a hacer Sí Una obra de arte Más Mi querido Rob Ya ven Ya ven Como hicimos aquí Con un poquito de sazón Ya que tuvimos aquí En pisteando y cocinando A mi compa El escorpión El dios de los ¿Qué? Internet El dios del internet ¿Y con qué lo hiciste wey? Con salecita ¿Con sal? No mames Vamos a descargarlo ahorita A ver wey Vale Y eso Páldame ¿Qué? No mames Ni te quedó wey Nada más se ve la mitad de la cara Vamos a descargarlo ahorita 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 Vamos a descargarlo ahorita